Se extravió Renata, una labradora negra de 11 años en Presidente Perón Este 1100 entre Aníbal Ponce y Malavia. Agradeceré devolución o información. Su dueño de 80 años la espera. Llamar al 358-4019-085. Gratificaré con importante suma devolución o datos de moto Honda Tornado, sustraída en Alcira, Gigena. Cualquier información, llamar al 358-154-905-072. Gratificaré devolución de perro mestizo. Responde al nombre de Juanito. Se extravió en San Luis al 1100. Llamar al 358-4352-046. ¡Gracias!